Ya, ya están. Se propuso un Virgo a su oponente. Las cosas no se ven bien para Dicky M. Logra recuperarse el Stage JT. Será la primera stock y es la primera stock del robot. Nos acompaña en la narración uno de los tops más legendarios de Honduras. Emilio Pineda, mejor conocido como Emilio. ¿Cómo miras esta batalla? Está bien hype esta batalla. Los dos están jugando bien agresivos. No sabemos quién puede ganar porque todos están jugando súper agresivos. Pues por lo menos en este momento la batalla se mira del lado de JT. Como les dije, JT ha estado entrenando todas estas semanas. Quiere llevarse uno de los puestos del top 8. Él ha estado usando un montón de personajes. A Pokémon Trainer, a Pikmin, pero su personaje main es Rob. Ya se dio cuenta que con este puede llegar más largo. Pues sí es cierto ya que la vez pasada, pues no sé si estuvo en el top 8 del Fusion la vez pasada o estuvo muy cerca, casi en noveno. Pues realmente que de Falco a Olimar a pasar al Tigre Toño inclusive. Tigre Toño. Y llegar a Rob, pues creo que este es el jugador que más le ha funcionado. Y pues realmente hasta me parecen, pues. Así es. Y vemos que ya ha tomado la ventaja. Eso sabe muy bien tomarla. Solo que hay veces que se desespera, pero en este momento... ¡Uy! Casi la recupera. Ser a Grab, a Up B en el aire. Si hubiera sido en el suelo, se lleva la stock muy bien por parte de DKM, demostrando que la batalla nunca está terminada. DKM tenemos que es de los de Legacy Junior. Usa un Luigi demasiado explosivo. Hay veces que le recomendamos que tiene que recuperar la paciencia. Up Smash Out of Shield. Y esto se mira como que podría ser un comeback. La puede recuperar. El Grab, el Grab hacia abajo. El Grab combo de Luigi podría ser fundamental. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. La soltó, la dejó ir. Pero todavía puede, todavía puede ser. JT se lleva la primera match. Muy buena, muy buena. Se lleva la primera batalla en JT. ¿Y quién pensaba que era el único que podía rodar con Luigi? Porque JT le dice, no, aquí estoy yo y soy mecánico. GG. 1 a 0 a favor de JT. Tenemos aquí en el stream a Julen. Motivo del cual este torneo es realizado hoy. Lo estamos conmemorando siempre. Un jugador que ha apoyado y aportado toda su dedicación a la comunidad de Smash. Tanto en crear, pues, match history, como videos para la comunidad, donde salen buenos highlights. Es uno de los jugadores que, pues, ha demostrado ser de los más entregados a la comunidad. ¿Cómo te sientes el día de hoy, Julen? Pues, vamos a intentarlo. Ando un poco mal de salud, pero vamos a intentar todo, pues. Intentar llegar lo más lejos posible. Julen siempre mostrando esa gran humildad que tiene. Nos vamos a la segunda match. Nos fuimos a final destination. No sé qué tan bueno será este stage para Rob. fight Por el momento, las TVs se vira, pues, pareja. No son porcentajes que sale mucho en caída ventaja, pero eso sí, ese spike sí marca la diferencia no tanto era el porcentaje pero el spike demuestra un buen lead vete a la verga de este stage, perdonen las palabras de presiones, espero no hayan niños y si hay pues ya están creciditos y pues fue un spike maravilloso muchachos down to your affair casi conecta al back air Dicky M está quedándose sin opciones se está preocupando al parecer el counterpeak de DKM no fue el correcto esos down to your están sacando la desesperación de Dicky M pudo haber tomado otro spike ahí, lo perdona tiene que tranquilizarse DKM realmente que JT tiene el momentum de la pelea ahí será, lo deja no lo castiga, se lo come tenemos que estamos a las puertas de una Tristock ahorita y te pueden hacer up air y si no machea pues te hacen ese ese up smash bueno, escuchamos al público pedir una Tristock alerta, Virgo alert suena la alerta de Virgo suena la alerta de Virgo en Fusion suena la alerta de Virgo en Fusion tenemos a Tiki M queriéndose salvar del Virgo ya ni siquiera ganar sino salvarse escuchamos al público bien hypeado el público el público no se lo da no se va con ese rodaje tira el rayo está en porcentaje de un buen kill ¿será este el fin del hombre araña? un up smash se llevaría todo se llevaría el Virgo el hombre smashando a lo loco no logra conectar la mara clama a Virgo la mara clama a Virgo ¿será? ¿logra regresar? ¿no logra quitar el Stock? ¿será ahí? está buscando esa Tristock no lo fue le quiere pegar el False Virgo le quiere pegar el False Virgo no logra el False Virgo tampoco ahora la clama la gente clama un Reverse Virgo la gente clama un Reverse Virgo ¿será? ¿será que Diki M llega al Reverse Virgo? lo puede hacer lo puede hacer si juega tranquilo lo puede hacer uy Diki M Diki M defendiéndose con todo lo que tiene ¡oh! mala opción mala opción en altos porcentajes estuvo muy buena esta batalla la batalla va por el lado de JT que es el que avanza muy mala opción por parte de Diki M se vio un poco pato en esa última acción pero nosotros sabemos que tiene un level alto pero la jugó muy buena próximamente en el stream se vienen Shang y Wumi vamos Shang y Wumi se vienen las hachas locas las hachas locas y agua bendita es locas contra quien le toca a Chang los que vayan ganando y perdiendo vienen aquí a decir ¿cuánto ganaste? muchos personajes de fuera de la ciudad quieren venir siempre a jugar un Fusion el Fusion siempre es el torneo que marca la diferencia en Honduras siempre pues jalando jugadores de fuera de la ciudad ya tuvimos el Fusion pasado que el top 1 de Tegus vino a probar su suerte aquí hizo un exageradamente buen desempeño pero al final logró un quinto lugar ese día mucha gente quiere venir a probarse a los Fusion ya que es el monthly más grande de Honduras así es y si los invitamos a que miren nuestra página de Smash Legacy en Facebook tenemos página en YouTube tenemos página en Twitch así que ahí nos pueden visitar nos ha visitado gente de Ceiba de Progreso de Comayagua de Cigua así que de Tebu Sigalpa claro está así que pueden venirse Cortés también así que están invitados a venir ahorita tenemos una aproximada de 60 personas inscritas hemos llegado a las 80 pero es un promedio que estamos manejando así que ya saben además que pues este torneo si es Fusion uno de los más grandes pero recuerda que que ahorita en agosto pues se viene el regional que será será el evento será hosteado en Ciguatepeque esperamos pues mucha sorpresa de parte de nuestros compañeros de Ciguatepeque y pues nosotros sabemos de que va a ser un día de mucho level de mucho level Legacy siempre estará presente y luego de eso pues probablemente se venga un torneo muy grande en agosto muy grande en agosto pueden estar pendientes de la página de Legacy estén atentos la página de Legacy va a ser uno de los lugares donde van a poderse dar cuenta primeros va a ser un torneo muy grande así es más grande que los de Fusion será tomado en el ranking será tomado en el ranking porque va a ser uno de los torneos más grandes de la temporada por decirlo así así es de la temporada así que esténse pendientes estamos esperando que batalla se nos viene ahorita se nos viene en el stream tenemos el día de hoy en este